También es verdad que con independencia de que se pudiera llegar a un acuerdo, aún no serían suficientes los votos, como saben todos los españoles, como saben todos ustedes. Y en este sentido el Partido Socialista tendría que decir claramente cuál es su actitud. Hasta ahora ha dicho que es el no por el no. Y en este sentido también manifestó ayer Mariano Rajoy su voluntad de poder hablar con Pedro Sánchez, con el secretario general de los socialistas, además de con Albert Rivera, acerca de cuál sería la mejor fecha para el debate de investidura. ¿Por qué? Pues por algo muy sencillo, porque teniendo en cuenta la actitud del Partido Socialista de bloqueo hasta ahora para la formación de gobierno, hay que saber si la actitud a lo que nos lleva es a unas terceras elecciones o a lo que nos lleva es al intento por parte del Partido Socialista, de toda la izquierda y de los independentistas para formar gobierno. Pero en ambos casos es muy importante que haya un mínimo acuerdo acerca de la fecha del debate de investidura, sobre todo si el bloqueo del Partido Socialista nos lleva de forma irremediable a unas terceras elecciones. Este es el sentido de la conversación que ayer manifestó Mariano Rajoy y volverá a manifestar, dijo y dice, quiere tener con el secretario general del Partido Socialista, ver cuál es la fecha más propicia para realizar el debate de investidura y tal y como él dijo ayer, nosotros lo vamos a seguir intentando porque no nos parece de recibo que no se pueda tener una conversación entre el candidato propuesto por el Rey para la formación de gobierno y presidente de gobierno en funciones y el secretario general del segundo partido más votado en España.